Saludos muchachos, vamos a echarle un rastillo. Ya sabéis que aquí, por ejemplo, en España, en el hemisferio norte, pues acabamos de entrar en el otoño. Y por contra, en el hemisferio sur, pues acabáis de entrar en la primavera. Aquí, época de vendimia, la recogida de la uva, época de cosechas. Allí, época de siembra, época de renovación. La magia de la primavera. Ahora, hay muchos amigos, por ejemplo, argentinos y argentinas, amigos y amigas, que me hacen muchas preguntas sobre muchos temas. Hoy voy a hacer una especie de vídeo en reconocimiento, bueno, al apoyo, al aporte de todos los argentinos y argentinas que o habéis estado, estáis o estaréis, digamos, poniendo vuestro granito de arena en este canal, que es todos, de todos, todos somos uno, ya sabéis muchachos. El lema de Macapeta y su canal. Pues, vamos a hacer una especie de eso, de reconocimiento. Hoy vamos a empezar, pues, como os he mencionado en muchas ocasiones, por uno de los países que, en los que más se ve a Macapeta, uno de los países que más aportan, digamos, al canal de Macapeta, con sus visitas, con sus comentarios, sus aportes y demás. En próximos vídeos, pues, iré haciendo lo propio con otros países. Siempre, bueno, empezaré con los que, ya digo, con los que más relevancia tienen. Iré, digamos, bajando en relevancia, pero no en importancia, porque cada uno somos eso, un granito. No da igual desde dónde venga. El tema está en que, vamos a, eso, voy a hacer una especie de reconocimiento a los argentinos y argentinas. A Argentina, en sí, voy a hablar un poquito de, bueno, algunos temas, por ejemplo, en el tema de, ya que lo he nombrado, de la cosecha y la siembra, pues, allí estáis, eso, en el momento ideal para empezar vuestras siembras. Hay muchos amigos y amigas que me, bueno, me preguntan, ¿es bueno empezar a sembrar ya? Dame algunos consejillos. Bueno, pues, los consejillos son fáciles. Ya podéis empezar a hacer, por ejemplo, vuestros plantoncitos con, bueno, podéis preparar unas pequeñas macetitas, unos vasitos, echar vuestras semillas de la prima y de cualquier tipo de huerta de verano, por decirlo de alguna manera. Podéis ir haciendo vuestros plantoncitos, sosteniéndolos en un lugar, digamos, que, bueno, tenga una poca oscuridad, que no tenga mucha luz y eso, buena ventilación, manteniendo esas macetitas humeditas con vuestras semillas, van a empezar a brotar para luego poder trasplantarlas o bien a macetas mayores o bien, eso, a la tierra, a tierra firme, a un jardín, a un huerto. Los consejillos son, pues, como siempre os digo, en el canal tenéis de todo. Tenéis muchos vídeos de cómo hacer un compost estupendo, fabuloso, con muchísimos apuntillos en muchos vídeos, en unos doy unos, en otros otros. Cómo hacer un compost, cómo enriquecerlo, cómo hacer que incluso ese compost sea mejor asimilado por, eso, por vuestras plantas, por las plantas que sembréis, vuestras primas y demás. Una vez que tenéis preparado esa tierra de cultivo, en realidad, ahora es eso. Simplemente tener una cierta humedad en las plantas, no mucha, más vale que te pidan un poquito, que digas, joder, parece que está la tierra seca, que no colarte de agua, una vez has nacido, hay que mantener bien empapada la tierra, de que, bueno, de que está la semilla hasta que brota, pero una vez que brota, de que es pequeñita, los cuidados son mínimos. Simplemente, eso, un poquito de agua, si acaso le podéis hacer, como menciono por ahí, algunos de estos insecticidas que hago, pues le podéis pulverizar un poquito de vez en cuando, va a alimentar a la planta muy flojito y además la va a proteger contra bichos. Entonces, protegerla, si la tenéis, sobre todo, habéis echado vuestras semillas, en vez de hacer los plantoncitos directos a la tierra o a macetas que las tengáis en el exterior, macetas grandes que, bueno, os gusta echarla directamente a la tierra, a la semilla. Os recomiendo que le preparéis, bueno, como en una cacharrita de estas, una garrafa de estas de plástico, por ejemplo, de agua, la podéis cortar, hacerle eso, unos agujeritos de respiración y ponerla justo encima de donde está la semilla para que haga como una especie de invernadero, le mantenga un poco el clima, la humedad y demás. O sea, son apuntillos que vienen bien para eso, para empezar vuestros días de siembra. Luego, ya os digo, hasta que no empiece a crecer un poquito las plantas, en realidad, si preparáis bien, bueno, vuestra tierra de cultivo, como ya os digo, como menciono en muchísimos apuntillos en los vídeos, en realidad, al principio, en crecimiento, un poquito de purín de ortiga, le podéis poner algún caldito de estos que os menciono en los vídeos, un poquito de estiércol, o sea, lo podéis hacer incluso, al igual que el purín de ortiga, purín con estiércol o con otras plantas, o sea, un poquito de esto para crecimiento para vuestras plantas suele ser prácticamente suficiente. Cuando empiezan las plantas a querer, digamos, más alimento, es a la hora de empezar a producir sus frutos. Entonces, muchachos, yo creo que como apuntillos para eso, para empezar un poquito vuestros cultivos, de vuestras primas y de vuestros cultivos en general, yo creo que está bien. Y siguiendo con el tema de, bueno, de los argentinos, de las argentinas, de Argentina entera, pues hay muchas cosas, por ejemplo, si vemos hoy o cualquier otro día las noticias en Argentina y vemos el paralelismo que hay, tanto como en España, como con la mayoría del mundo, más si me voy en día con el tema del coronavirus, en el que, bueno, nadie tiene la culpa, todos son culpables según para quién, o sea, nadie se echa la culpa, el culpable siempre es el otro, da igual la ideología que se tenga en uno u otro país, o, digamos, o la ideología que está en el poder. En unos países, bueno, han resultado unos tramos mejores, otros tramos peores. Así que, bueno, alguno tiene que ser el que más muertes se haya producido, alguno tiene que ser el que más casos se haya producido, y viceversa, los que menos. Supongo que muchas cosas influyen en ese tema, pero ya digo, noticias sobre el coronavirus, noticias sobre corrupción política, por ejemplo, tanto allí en España como aquí, incluso recordando antiguos regímenes por unos u por otros, regímenes esos militares que ha habido tanto en Argentina como aquí en España, corrupción política, enfrentamiento político, ya sabéis que Macapeta todo eso, la política, Macapeta la política es, eso, una herramienta de alguien, a la que nosotros no tenemos acceso, y por eso, para mí la política, pues eso, no soy ni de unos ni de otros, sé que es quizá una de las mayores empresas del mundo, y bueno, todos los que trabajan en ella, supongo que su principal, su principal motivo de eso, de trabajo, por esa empresa, será mantenerla arriba, que tenga buenos dividendos, y que no se venga abajo, que no se arruine. Entonces, a partir de ahí, pues, un poquito, muchachos, ver que incluso, si nos vamos, por ejemplo, a la gente de Argentina, pues, ¿qué queréis que se os diga? Un pueblo donde podemos ver a esas madres de la Plata de Mayo, un pueblo donde podemos ver a esos gauchos, a esos buscadores de la libertad, un pueblo que, como todos, tiene sus misterios, ya sabéis, historias de bases, Antártidas, donde aparecen ovnis, incluso ovni puertos, que algún, que otro, que dice haber estado, en contacto con una u otra raza extraterrestre, le ordenaron construir, historias de monstruos y duendecillos, incluso, muchas parecidas a ese monstruo del lago Ness, monstruos que aparecen en un lago, en una laguna, y similares, hay algunas, por ejemplo, si nos vamos a los misterios de eso, a la construcción de algunas ciudades, que, bueno, en ciertos aspectos, tienen particularidades misteriosas, relacionadas con el esoterismo, el simbolismo, esa simbología, por ejemplo, de los masones, por ejemplo, esa ciudad mágica de la Plata, que, bueno, tiene una simbología mason, que la podemos encontrar, por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, aquí en la Mancha, por ejemplo, en Cataluña, bueno, en realidad, repartida por muchísimos lugares del país, tanto allí como aquí, pero ya digo, hay siempre algunos puntos, un poco más claves, en una u otra historia, incluso, castillos templarios, fortalezas templarias, que, bueno, supuestamente los templarios, de que, bueno, tuvieron problemas aquí en Europa, pues, se emigraron a uno u otro sitio, y, bueno, ahí cuentan historias que hay, eso, fortalezas de antiguos templarios, de que llegaron allí a Argentina, historias de todo, historias de misterio, historias de fantasmas, ya digo, de guendecillos, de personajes misteriosos, sus ovnis, todo, en todos los países, en todo el mundo, hay historias, bueno, que, aunque, nos agarramos siempre, a lo más mundano, a lo más material, pues, también hay historias, que nos muestran, que quizá hay, eso, un otro lado, un lado oscuro, de la realidad, que unas veces, por desconocimiento, o ignorancia, y otras, por, quizá, propia voluntad, y desconfianza, pues, muchas personas, en el mundo, pues, los obvian, tratan como eso, como cuentos y fábulas, que nada tienen que ver con, la realidad, ni de hoy en día, ni de ayer, o mañana, ya digo, muchachos, unos apuntillos, ya iremos, bueno, tratando historias, de otros países, y también historias, digamos, más específicas, sobre uno u otro país, ya recorreremos algún misterio, de estos, que hay en Argentina, ya recorreremos otros países, y eso, y sus misterios, y yo creo que, bueno, un abrazo, tanto, a los que hemos entrado, en el hemisferio norte, aquí, en el otoño, como, a los que habéis, entrado, en el hemisferio sur, en la primavera, un fuerte abrazo, a todos, argentinos, y a todo el resto del mundo, y eso, lo que eso siempre, eso os digo, muchachos, que ya hemos hecho un ratillo, que somos uno, y que soy otro tú.